Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo videito con su amigo Diboneos en esta ocasión chicas les traigo un diseño super super bonito en tono negro pero a la vez con un efecto super super metálico y bonito más adelante lo vamos a estar viendo y pues aquí vamos a empezar a aplicar lo que es el acrílico negro desde la uña desde el dedo índice hasta el dedo meñique este acrílico que estamos trabajando es el mismo de la colección o de la marca Coco la verdad estos acrílicos están super super bonitos chicas me están super encantando creo que voy a ir a la tiendita a comprarme un poquito más de producto pues de esta marca antes de que ya se devalue o se quite porque como les digo pues nunca los había visto y pues bueno también de igual manera estamos trabajando las uñas con un pincel número 6 que es el de Estudio Neos no sé dónde lo puedan conseguir chicas yo la verdad lo conseguí aquí en Chihuahua donde vivo yo y pues la verdad no tengo como que un link o un website que yo les pueda decir dónde lo puedan encontrar pero pues bueno como les dije anteriormente vamos a estar trabajando todas las bases en tono negro estas bases es para que el pigmento del efecto pues luzca mucho mucho mejor recuerden que si ustedes quieren que el pigmento luzca tal y cual es el producto tienen que ser unas bases negras porque si ustedes hacen lo que son bases en diferentes tonos como pueden ser blancas, amarillas, rosas pues el pigmento les va a agarrar en diferente tonalidad y bueno aquí ya solamente estamos acabando lo que es la segunda uña que es la del dedo medio recuerden que ustedes deben de hacer una aplicación del acrílico lo más parejita posible una aplicación cuando están haciendo lo que es la pura base pues deben de ser como si estuvieran esmaltando como si estuvieran pintando solamente la base solamente así dejando el color uniforme pero bien cubierto y una capa súper súper delgada chicas así es como le hago yo para no gastarme tanto el producto o el acrílico de color ya que es un poquito más caro que el acrílico pues cristalino y bueno aquí estamos aplicando la última perla en el dedo anular en el área de cutícula vean como es que yo me la llevo sin llegar a manchar la piel eso es muy importante chicas que lo vayan manejando ustedes mismas que se tomen el tiempo para ir enseñándose a aplicar lo que es el acrílico que se tomen el tiempo para ir sabiendo que tanta humedad deben agarrar en el pincel para no estar pues este chorreando o manchando todo lo que es la parte de la piel de la clienta o ya sea de ustedes mismas y bueno pues aquí ya por último vamos a terminar lo que es esta uña que es la del dedo meñique la vamos a estar aplicando la última perla en el área de cutícula y después la vamos a estar difuminando después de esto chicas nos vamos a pasar a lo que es el encapsulado solamente les mostré una uña que va a ser la del dedo índice y después vamos a proseguir con el diseño aquí solamente estoy dando unas palmaditas muy leves y ya después de aquí vamos a pasar a lo que es la encapsulada aplico una perla mediana en el área de peralte la difuminó muy bien hacia el área de punta recuerden que cuando vamos a encapsular bases negras hay que humedecer primero la base para antes de empezar a lo que es este encapsular porque muchas veces si no humedecemos la base obscura muchas veces nos quedan lo que son grumitos o bolitas o a veces también burbujitas chicas entonces es un tip que yo les puedo dar así es como quedaron las uñas aquí como las pueden ver y aquí ya más adelante les voy a mostrar una pequeña tercera dimensión que vamos a estar realizando unas rosas vamos a estar utilizando este blanco que es un blanco transparente no es tan tan sólido y lo vamos a estar matizando con este color rosita que de igual manera es de la marca Coco Coco Neos algo así se llama la marca si no han visto el video de las compritas que les mostré hace dos videos antes de este pues les invito a que pasen a mirar lo que es ese video chicas para que tengan más o menos la idea de cuáles son los acrílicos de los que les estoy mencionando y bueno pues como pudieron ver agarro una perlita del acrílico blanco después la aplico aquí en la base de la uña dejo que se autonivele un poco y después con la pura punta del pincel vamos abriéndolo como si fuera un gajito de naranja y a la vez aquí volteé el dedito un poquito más para que lo puedan apreciar vamos a ir presionando 45 de lado a lado ya dependiendo de cada una de ustedes o cada uno de ustedes que tanto quieran abrir lo que es el pétalo pues así lo van a ir trabajando ustedes poco a poco recuerden que siempre tenemos que pigmentar el color claro con el color más oscuro para que agarre ese matiz y la flor o la florecita o la rosa que ustedes vayan a realizar tenga un poquito más de vista de que se vea como que más relieve lo que es la tercera dimensión luzca un poquito mejor y pues bueno aquí pusimos la otra siguiente perlita un poquito al centro de los otros dos pétalos y después de igual manera los estuvimos presionando a 45 y una vez de esto pues aquí les muestro como es que va quedando la tercera dimensión no es nada del otro mundo chicas son flores o son rosas que ustedes pueden crear ustedes solitas con un poquito de práctica pero la verdad no se batalla mucho en esta ocasión estuve haciendo solamente lo que es esta rosa de cuatro pétalos este último pétalo recuerden que entre más al centro de la flor vayan haciendo el pétalo es más pequeño para que les vaya quedando lo que es un pétalo o una rosa más definida más bonita y ya solamente la voy presionando 45 de igual manera al momento de ir presionando y abriendo pues lo abrimos un poquito más pequeño para que luzca un poco más la tercera dimensión aquí agarro las últimas perlitas agarro el blanco lo matice con el rosa como pudieron ver para formar lo que es el centro de la flor o de la rosa en una espiral vamos a presionar lo que es un lateral del mismo caracolito y solamente lo vamos a ir girando para abrirlo del centro así como si fuera una S ya una vez que lo apliqué pues como pudieron ver aquí apliqué dos rosas más este es el gel con el que vamos a estar haciendo el efecto recuerden que cuando vamos a hacer el efecto vamos a poner el gel muy bien sobre toda la base de la uña cubriendo laterales faldones y punta lo vamos a cubrir súper súper bien toda la base de la uña y después que hayamos puesto el gel aquí como más adelante lo van a estar viendo lo vamos a estar metiendo a cubrir la lámpara por 20 segundos chicas no se vayan a pasar a 30 segundos porque a mí ya me pasó este es un tip que a mí me dieron y yo se los quiero pasar a compartir a ustedes por aquellas personas que están batallando en la aplicación del efecto y es el espejo o lo que ustedes cualquier tipo de espejo de este tipo pues lo que tienen que hacer es meterlo solamente por 20 segundos chicas cuéntenle ustedes si sus lámparas no tienen temporizadores cuéntenle ustedes para que no se vayan a pasar este es el efecto que vamos a estar colocando y lo vamos a estar colocando o aplicando con ese palillo para las sombras vamos a estar agarrando un poco y vamos a estar flotando desde área de punta hacia área de cutícula de igual manera la vamos a dar dos o tres pasadas solamente así como lo están viendo aquí flotándolo muy bien y vean qué hermoso efecto agarra este agarró un efecto como verde metálico súper súper bonito me gustó bastante como que quedó la verdad yo no tenía ni idea de la tonalidad que iba a agarrar pero me encantó me encantó la tonalidad y pues espero que a ustedes les guste mucho este diseño espero que me lo bombarden con muchos likes que lo compartan en sus redes sociales chicas para llegar rápido a los 100 mil y recuerden que a los 100 mil les voy a estar haciendo lo que es el sorteo les voy a estar regalando algunas cositas que a ustedes les pueden servir de hecho les van a servir pero pues hay que llegar primero a esa meta ya nos falta bien poquito chicas ya solamente es que sigan compartiendo o siganle dándole like a estos videos para yo seguirme animando o seguir recreándoles o haciéndoles un poquito más de videos y pues bueno ya una vez de haber aplicado el efecto sacudo el residuo de polvo lo que me gusta de estos efectos chicas es que solamente una sacudidita sacudidita perdón y se retira todo el residuo que llegó a quedar en lo que son los dedos no quedan muy manchados si ustedes pueden ver vean no quedan manchados los dedos me gusta bastante este tipo de efectos este tipo de efectos los conseguí también aquí en mi ciudad natal o en la ciudad donde radico donde vivo y pues bueno aquí solamente lo que estamos haciendo es sellar bien el efecto desde área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y sellando área de cutícula y una vez de esto solamente vamos a pasar a decorar la uña donde pusimos las rosas estas rositas que les pasé aquí a mostrar una de ellas y lo vamos a estar decorando con un poco de balines aquí para empezar a colocar los balines voy a tratar de aplicar lo que es en las orillitas o donde no puse nada de tercera dimensión vamos a tratar de cubrir muy bien esos espacios con nuestro gel desfinalizado y sobre ese gel antes de meter a curar la lámpara vamos a aplicar los balines en esta ocasión chicas ustedes saben que yo siempre hago esta técnica de aplicar el gel y con la misma pegosidad del gel pues la aprovecho para poder lo que es aplicar la decoración pero si ustedes lo van a hacer en ustedes mismas o en alguna clienta lo más recomendable es que lo hagan con gel de construcción o ya sea con su resina favorita la resina que ustedes utilicen y bueno solamente vamos a colocar aquí los balines después de esto solamente me apliqué aceite de cutícula y les voy a mostrar el resultado final a mi la verdad me encantó el diseño esperando que también a ustedes recuerden que si no están suscritos los invito a que se suscriban a este canal a que formen parte de esta familia de divoneos y que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video voy a estar subiendo un video solamente lunes, miércoles y viernes chicas quiero darme un espacio quiero darme un poquito más de tiempo para empezar a hacer videos mejores también agarrar un poquito de tiempo más para mi vida personal y pues bueno chicas este es el diseño final recuerden dejarme en sus comentarios qué tal les pareció este diseño el efecto la manera en que lo apliqué si les gustó o no les gustó y también seguirme por mi página de instagram que está como divo-bajoneos de todos modos en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link y voy a estar haciendo la página de facebook chicas me he tardado pero no he tenido chance entonces esperenme tantito y yo solamente en cuanto la tenga lista les pongo el link para hacer un desastre total por allá también entonces vean el efecto tan bello que me quedó y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo-bajoneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.